Hola damas y caballeros y bienvenidos a la cuarta parte del random bloque de Pokémon de Esmeralda de Just a Conso ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a rememorar un poco lo que hemos hecho estos últimos capítulos Conseguí un Levian aquí, que se unió a nuestro queridísimo Renacuajo y a nuestro queridísimo Lucénculo Le llamé 5 estrellas y tiene ataques aire afilado y doble rayo Le he puesto huevo suerte porque, antes de nada, lo que me gustaría es poder entrenarlo un poquito Así que me voy a despedir por un ratín y subir de nivel a mi Levian, ¿vale? Hasta ahora Un pequeño inciso del entrenamiento Me voy a cagar en todo, tío Ay, en fin, continúo, ya, ya, ya vuelvo enseguida Buenas de nuevo, gente, y bueno, después de haber visto un puto Raikou Sí, lo siento, he dicho una palabrota, pero es que es un Raikou Ya por fin tenemos a 5 estrellas al nivel 10 Ha aprendido ataque furia Prácticamente lo mismo que tiene Illumis Pero bueno, no pasa nada Vamos a ir tirando para el bosque A ver qué podemos encontrarnos, recuerdo A ver, espera, mochila Tenemos pokéball, tenemos 10 pokéball para cual sea el primer pokémon que nos podamos encontrar en el bosque Así que vamos a ir metiéndonos, a ver qué pasa Hola, hola Vamos a ver cuál va a ser nuestro siguiente amigo Un Carvana, un Carvana Uy, no está mal tampoco, no Hombre, a ver, ya tenemos dos tipo bicho y con este serían dos tipo agua, ¿no? Pero yo creo que lo veo bien, lo veo bien Lo malo es, eh, voy a tener que sacar a Renacuajo para debilitarlo un poquico Pero sin matarlo, porque si no sería Carvana tiene unas defensas muy malas Por lo cual vamos a tener que Venga Ir poquico a poquico, ¿ves? Tenaza Yo creo que un par de tenazas Y lanzamos pokéball Pokéball Para los que veis, no me está haciendo nada O sea, no tengo que ponerme por eso Paliza es un movimiento que golpea por cada miembro del equipo que sigue vivo Siendo un pokémon salvaje, no tiene más que él mismo en su propio equipo Así que solamente ataca una vez y de forma, ya veis, que tampoco es que sea muy débil Con lo cual, yo creo que ya vamos a ir a Capturar a Carvana, a Carvana, a Carvana Venga, a Carvana, vamos a ver A Carvana, te capturo, a Carvana Vamos a capturarlo, venga, sí ¡Vamos! Vamos ¡Sí, señor! Ya tenemos, tenemos otro ¡Tenemos otro! ¡Sí! Aunque yo quería un Magikarp Pues, ¿cómo le vamos a llamar? Ah, Carvana Es una carpa Una carpa Las carpas son lo que ponen los circos Así que le vamos a llamar Al llamar ¡Ja! ¡Circ! Du Sol Sol Bueno, no podemos poner Sol a él, pero ¡Circ du Sol! ¡Ay, de puta madre! Ahí sí, que Pinky Bams Vale, vamos a ver ¡Ala, la, la, la! Habilidad Ritmo Propio Evita la Confusión Bueno Puede llegarnos a ser utilizado Y ataques Paliza Eh, que son potencia de 10 Por lo visto En la tercera generación Eh, de todo De cada uno de los Pokémon del equipo De momento Teniendo 4 Creo que son 40 de potencia Y lengüetazo Vale Perfecto Pues ahora lo que vamos a ir Va a ser en un momentico Ir a Petalia Vamos a curar Voy a tratar de hacer Lo de Pasar los Momentos rápido Eh, lo menos posible Porque al fin y al cabo Es lo que rompe el gameplay Pero, eh, para estas cosas Que me tengo que ir hasta a tomar Por el culo Pues Viene siendo utilidad Así que Una vez hemos Recuperado aquí Perfecto Vamos a ver Eh, que iba a tener Este tiene creo que varios Pokémon Seguidos Así que lo que vamos a hacer Va a ser Eh, darle El huevo suerte Se lo vamos a dar A Sirtusoleil Para, para entrenarlo Un poquito Nos ha, o Es genial O sea, que nos haya tocado El huevo suerte al principio La verdad es que Es un chollazo, eh Que no he podido capturar Un Ray Jais Mano Que podría haber capturado Un Ray Kowino Bueno Pero el huevo suerte Es el huevo suerte Ah ¿Qué tenemos aquí? Un Weeping Bell Un Weeping Bell Hola Weeping Bell Adiós Weeping Bell He atrapado un montón de Pokémon Vale Pues vamos a ver La verdad es que Este sí que creo tenía Sí Cuatro Un Sankern Pues me voy a escapar Porque me conozco yo Lo que va a pasar Que va a tener Pues yo que sé Rayos solar O Megagotar ¿Ves? Precisamente Así que Con un aire afilado De Sankern Digo de De cinco estrellas Yo creo que ya tenemos Kakuna Kakuna Con Kakuna Sí que podría Lo malo es que No Porque es tipo Es tipo siniestro Y siendo un random bloque Probablemente tenga algún movimiento De tipo bicho Y no nos vamos a arriesgar Curum Pero el No Porque también este Puede tener un movimiento De tipo bicho Y tampoco me quiero arriesgar Así que vamos a seguir ¿Cómo está? Metapod 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 Tampoco Porque ese también De tipo bicho Me cago en esos Empujón Empujón Es un movimiento De tipo lucha Muy raro Muy raro Muy raro Un random bloque Está como una cabra Bueno pues Vamos a continuar A ver que Un Wynout Vale pues De este sí que no podemos escapar Ah no Espera Claro Fuego Fato Me cago en esos Pues me baja el ataque Chao Chao Porque Wynout De normal Tiene una habilidad Que es sombra Trampa Que evita Este va a tener Solamente un Pokémon El que nos vamos a encontrar Aquí del equipo Agua O el equipo Magma No sé cuál De los dos Y lo que decía Wynout Es un Pokémon Que tiene una habilidad Llamada sombra Trampa Pero claro Al ser un random bloque No la tiene Y entonces La tiene en este caso Es Lugma Que lo vimos En la anterior parte Vale Cuestión Primer combate Contra Equipo de soldado Equipo de soldado Tiene un Tyro Así que vamos a Cambiar a Cinco estrellas Venga No me jodas Oh Oh Tenía que tenerlo No tenía que tener Me cago en la madre Que lo parió Bien Esta es la situación Tengo un Sir Que sale el quemado Contra un Pokémon De tipo lucha Voy a tenerlo Paralízalo Restricción Paralízalo Me cago en sos Vamos a recuperar Tenemos dos Solo dos pociones Me cago en sos Vamos a sacar Paliza Sí 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 Vamos Qué Pedazo De potra Me cago en sos Oh Dios Sí La quemadura En teoría Baja el ataque Pero en la tercera Generación Los ataques De tipo siniestro Son de ataque especial Con lo cual Suele ser malo Para Garbana Porque tiene un ataque Muy alto Pero en este caso Nos ha salvado Sí señor Oh Vamos Me da buenas vibraciones Este Carvana Me da muy buenas Vibraciones Sí señor Vamos a Vamos a volver A curarle Vamos a hacer un momento Pip 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 Vamos a No quiero toparme con nadie En la hierba Vamos a curarlo Y vale De momento De momento Este Carvana Está muy 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 bien Hasta es un Carvana Asi que vamos a curarlo Perfecto Lo malo es que Tenemos Dos Pokémon de tipo agua Dos Pokémon de tipo bicho No, no quiero entrar en la casa del señor arenque todavía Con lo cual Va a ser un poquito Extraño Como nos pilla algún Pokémon así Jodidillo Vamos a tener complicado Vamos a ver que tiene este señor Si es Pokémon de bicho a la escuela te haces con un club de fans Sí, de fans frikis, pero bueno Son fans al fin y al cabo, no, también Son gente humana Veamos, Cazaditos Jaime Zubat, Zubat, Zubat No hay ningún problema Ataque de Lucénculo Ataque de Renacoajo Ataque de Cinco Estrellas Uh, golpe crítico, sí señor ¿Ves? Cinco Estrellas es fiera, Cinco Estrellas es puto amo Colmillo venenoso, vale Perfecto, pues yo creo que vamos a seguir Perfecto Y golpe crítico Con dos cojones, vamos allá Spearow Para Spearow voy a cambiar a Renacoajo Que hace mucho que no lo sacamos Hola Renacoajo Y voy a meterle un rayo burbuja Por lo que viene siendo el El orto Una tenazica Y aire putísimas Ya está Pues prácticamente ya nos hemos saltado Hemos saltado, perdón Hemos cruzado todo el bosque Vamos a por las vallar zaranja de aquí Y equipamos para que Quedan bastantes entrenadores Y de hecho hay una batalla doble Que en random bloque Hay una batalla doble donde el puente Que en random bloque es el doble de peligrosa ¿Por qué? Porque no sabes que Pokémon te van a tocar Ni que ataques van a tener Así que va a ser un poco arriesgado Vamos a ir con Supongo que sacaré a Vamos a ir a A esto No le está haciendo nada Mierda puta No me jodas Buenas vibraciones Misco Razones Me cago en esos tío O sea Vale Ha sido el El elemento más El integrante del equipo Que menos ha durado Me cago en esos tío No jodas tío Puto espir Me cago en el puto espiro de mierda Y su golpe crítico de los Toma rayo burbuja Y muérete cabrón No No tío Pues nada Quitamos el huevo suerte Se lo devolvemos a Cinco estrellas Y un Pokémon Que no podemos Me cago en esos Oh Que putada Que putada Que hacemos Es una putada La verdad Así que lo que creo que vamos a hacer Creo que hay Si perfecto Vale Hay una Esta extensión de hierba Vamos a intentar capturar Algún Pokémon que haya por aquí Primero vamos a ver Que objeto tiene aquí Poción Una poción Pues nunca viene mal Vamos a ver Que Pokémon podemos capturar aquí Oh 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 Ole Tú Ole Un chansi Un chansi Quiero chansi Yo quiero chansi 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 Vale perfecto Quiero chansi Retroceso Venga Vamos a ponerle Portazo Que me siga haciendo portazo Estaría bastante bien No No Doble filo No Doble filo No 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 Vamos Vamos a ir a saco No Vamos a ver Un chansi Sería una Una adición genial Al equipo No 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 Hoy No es mi día Hoy No es mi maldito Y asqueroso día Hemos perdido Dos Posibles Bueno Hemos perdido Un integrante Del grupo Justo después De capturarlo Hemos perdido Un posible integrante Que era La leche Vale Yo Ya creo que vamos a dejar esta parte aquí Porque ya me estoy diciendo que esto no puede ir a peor O puede que sí Y eso es lo que más me preocupa Bueno damas y caballeros Espero que os haya gustado Y nos vemos en otro vídeo Adiós